Acron, como siempre, tratando año a año de hacerse más fuerte en estas exposiciones que son de gran relevancia a nivel nacional e internacional. Este año, Acron con muchos más metros de superficies de stand para poder atender a todos nuestros clientes de la manera más cómoda, pudiendo mostrar todos los productos que nosotros fabricamos y comercializamos, toda la línea de lo que son las máquinas Acron, para lo que sea cosecha, post cosecha, forraje, todos los esparcidores de enmienda orgánica y los productos que comercializamos, todo lo que es la línea de tractores Cubota con todos sus implementos, la línea de los neumáticos Pirelli y la novedad que ya la vienen conociendo en estas últimas exposiciones que son los drones de uso agrícola de la marca DJI, líder mundial en lo que es drones agrícolas. Vamos a contar con muchos más metros de stand, de superficie, para poder atenderlos a todos de una manera más prolija y que puedan moverse y que podamos intercambiar con los productores, con todos aquellos que estén interesados con nuestro producto, estar mucho más cómodos dentro del mismo. Una línea de crédito propia con 12 cheques, ¿no es cierto? Podemos potenciar 12 cheques fijos en pesos, convenios con todas las entidades bancarias y Akron también cuenta con ClickGranos, que ClickGranos es nuestra unidad de negocio para poder comercializar con el canje cereal y vamos a poder financiar hasta mayo del 2026 con canje cereal. Vamos a participar en el tecnódromo, en la parte de lo que es la fertilización y también vamos a estar con los drones. La fecha del 5 al 8 de marzo, los esperamos a todos en el corazón del predio del Autódromo de San Nicolás, ahí lo van a encontrar a Akron, van a ser todos bienvenidos para ver. Los drones los van a poder ver volar dentro de nuestro stand, donde preparamos un lugar cerrado para poder hacer demostraciones, así que cualquier persona interesada en estas naves nuevas que tenemos para la pulverización, siembra y fertilización pueden acercarse que no va a haber ningún problema en hacerle una demostración a cada uno.